Y eso es tal vez mi última canción, el tanto para ti, por solo para ti, Armonía 10, Tanita, para este aniversario. Hoy con las manos, oh, si el cielo estoy, y mi corazón desecho, hoy me golpeo el pecho, y juraré no amarte más. Hoy con las manos, oh, si el cielo estoy, y mi corazón duelo, soy sincero y lo confieso, y juraré no amarte más. Le he prohibido a mis ojos, que no te busquen más. Le he prohibido a mis ojos, que no te nombren ya. Le he prohibido a mis labios, que no te besen más. Así tenga que sufrir, así tenga que ignorar. Le he prohibido a mis ojos, que no te busquen más. Le he prohibido a mis ojos, que no te nombren ya. Le he prohibido a mis labios, que no te besen más. Así tenga que sufrir, así tenga que llorar. ¡Güezalo! ¡Güezalo! ¡Somos armonía, diez! ¡Y ese es el vez, mi última canción! Hoy con las manos, oh, si el cielo estoy, y mi corazón duelo, soy sincero y lo confieso, y juraré no amarte más. ¡Vamos a cantarlo fuerte! Le he prohibido a mis ojos. Le he prohibido a mis bocas. ¡Más fuerte! Le he prohibido a mis labios. Así tenga. ¡Más fuerte! Le he prohibido a mis ojos. Le he prohibido a mis bocas. Le he prohibido a mis labios. Así tenga... ¡Rigo! ¡Armonía, Andrés! ¡Talida! Le he prohibido a mis ojos Que no te busquen más Le he prohibido a mi boca Que no te nombre ya Le he prohibido a mis labios Que no te besen más Así tenga que sufrir Así tengo que llorar ¿Y dónde está la gente más? Saleré, Santanita, la mano arriba Las manos arriba Sonando las palmas Las manos arriba Sonando las palmas Le he prohibido a mis labios Que no te busquen más Si tenga que sufrir Si tenga que llorar No, 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 no Le he prohibido a mis labios No, 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 no Para la chica del Club de Fans De Armonía 10 Por siempre y para siempre Con la luz Sonaria Hombres y mujeres Con la mano para arriba Hombres y mujeres Con la mano pasa arriba Hombres y mujeres Con la mano para arriba Y pasa arriba Y para arriba La gente que no se quiere casar Nunca, ¿dónde sale? Levante la mano Los que le dicen No el matrimonio Cuando dicen ¡Que viva la soltería! ¡Sigue en la cumbia! ¡Sigue en la cumbia! ¡Ferezuela! ¡Al disco! ¡Nos sigue deleitando con su voz El maestro Dino Sánchez! ¡Disfrútenlo! ¡Armonía 10! ¡En su aniversario! ¡Llegaste a mí En una etapa de mi vida Cuando el amor Con la puerta De mi herido corazón Aunque pensé Que todo había terminado Para mí En tu mirada En tu sonrisa Un mundo nuevo Descubrir Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo No, yo no puedo Acercarme a ti Las palmas arriba Con la palma En la palma En la palma En la palma Es que no puedo Vivir sin ti, mi amor Me haces tanta falta Industria Sordóñez Augusto Sordóñez Para Carol Y la regaiza Para Carol Llegaste a mí En una etapa De mi vida Cuando el amor En la puerta De mi herido corazón Yo pensé Que todo había terminado Para mí En tu mirada En tu sonrisa Un mundo nuevo Descubrir Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo Yo no puedo Acercarme a ti Tu corazón Ya tiene dueño Y yo me quedo Muy solo aquí Cuando es amor Dile con tu piano Cuanto te extraño Armonía 10 Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo No, yo no puedo Acercarme a ti Tu corazón Ya tiene dueño Y yo me quedo Muy solo aquí Tu corazón Ya tiene dueño Y yo me quedo Muy solo aquí Un saludo Muy bienvenido para toda la gente que está disfrutando de la pieza y mucha gente que hoy está de cumpleaños para Mavela Sandumpira Saludo a Mavelito un abrazo al nombre de Armonía 10 de Piura para todo nuestro público maravilloso de Santa Anita sigan celebrando con mucho orgullo con mucho entusiasmo su gran aniversario 34 años son un placer para los jóvenes de Armonía 10 de Piura estarles bueno regalando nuestro talento nuestro arte de lo que mejor sabemos hacer durante 51 años buena música lindas canciones para que Santanita en esta noche de Cumbia todo se baile con otro otro golazo de Armonía 10